Bueno pues hoy llegan mis suegros de Calcuta y me tocó hacer el mandado antes de que lleguen y voy a ir a comprar unas flores primero, bueno aquí en la India para cruzar la calle la verdad que sí es una lata porque no se paran y no se dan el paso, así que tienes que pasarte así nada más como puedas y a correrle porque si no, pues ahí te quedas parado, no cruzas la calle bueno esta es la florería local, aquí vengo a comprar mis flores y bueno aquí no está el señor, a ver si yo ahorita llego bueno llegó el señor y le pedí 130 rupíes de flores entonces vamos a ver cuánto me dan 130 rupíes serían como 36 pesos más o menos, ahí los dejo en cuanto es exactamente pero eso es lo que yo le pedí y ya él me va haciendo mi ramito como es para la base de flores de mi casa pues no quiero que me las corten las quiero tener así largas porque la base sí es grande pero bueno aquí las flores es un negocio de hecho muy común aquí en India y puedes encontrar casi en cada cuadra un florista y estos son los vegetales de aquí de India, bueno esto es más o menos lo común este vegetal no sé cómo se llama pero es rojo por dentro y están las ladyfinger o las ocras allá, están los tomatos, coliflor, el radish no sé cómo se llama en España y bien están los pimientos morrones también ahí estaban ahí tiene su altar pueden ver que aquí los negocios de los hindúes tienen un altar en sus negocios de hecho los puedes ver son muy comunes y muy visibles también y bueno me enrollan mis flores en un papel periódico solo para que no se me despilfarren y ya las tengo listas vamos a comprar lo que sigue porque ya van a llegar pues ya llegó la mudanza y mis sueños ya están llegando del tren así que llegan en cualquier momento yo ya compré todo lo que ocupo y me voy a poner a cocinar que en el que iba a ser yo un platillo así que lo voy a hacer y voy a tomar la receta espero para que ustedes lo puedan preparar casi si les gustó bueno voy entrando ya mis recetas ahorita sigo con ustedes y bueno esa es la mudanza que está esperando ya así que vamos a la casa y llegamos lo primero que voy a hacer es poner mis flores en agua para que mi casa se vea bonita porque yo opino que las flores les dan un toco de personal y aparte te brindan un aroma muy peculiar muy peculiar disculpeme por mi cosa que creo que ya me estoy enfermando ahorita con el frío pero bueno ahí están mis florecitas bonitas y estoy feliz con eso bueno pues estoy esperando que las cebollas se frían en el aceite y mientras tanto les platico un poco que bueno en verdad sí estoy feliz que mis suegros se vienden a Delhi porque bueno en primera van a vivir aparte y bueno van a vivir relativamente cerca a nosotros así es que puedo dejarle a los niños a veces un par de días a la semana y así me puedo jugar con mi esposo a otros lugares y eso es lo que está súper bien porque ya tengo como 3 años que no salgo con mi esposo bien cuando vino mi mamá pues sí salía pero estaba embarazada entonces no era mucho mucha diversión ¿no? porque no podía casi caminar entonces ya me toca ahora sí escaparme ya llegaron y bueno los primeros en llegar fueron mi suegro mi cuñado mi cuñada está ahí su hija y está el abuelo reaccionando por primera vez a su nieto primera vez que lo ve pero es lo que suele ser ellos están muy muy felices yo estoy feliz por ellos pero es que se lo merecen ahí está mi cuñado con mi bebé también y bueno no sé mi esposo todavía está tardando en llegar porque venían otros coches y bueno finalmente ya llegaron esos son mis hijos ella es mi suegra y mi suegra y mi esposo obviamente y vienen desde Calcuta y son varias horas en tren así como un día en tren entonces ya vienen cansadas mi suegra y mi suegra está muy feliz está toda la carrera reunida y los pequeños también también y que es feliz de estar con ellos y que están casi des rituales y la para más mi esposo en la y que deja era uno deicina del pero Caramba, bra 선생님. No, no, no. Y llegó la hora de comer. Bueno, ahí está mi suegra como siempre sirviéndole a los hijos. Y bueno, ya están todos comiendo. Y bueno, mi esposo ahí me está dando de comer ya mis peques porque sí como. Tocó preparar el chai y yo creo que ya con eso me retiro por el día. Bien, ya todos comieron, ya todos comieron, ya. Entonces ya me han hecho prepararles el chai y todo listo. A ver cómo me van en esos próximos días teniéndolos aquí. Ya llegó su mudanza, entonces yo creo que hoy y mañana ya se están mudando. Sí, bueno, con eso está bien. Bueno, entonces ya les dije la receta del chai. Entonces no hay pierde. Como estoy haciendo un poco más de chai, pues estoy poniendo un poco más de chai también. Y azúcar igual. Es que todo depende en cantidades, entonces si hay menos cantidad, pues menos. Y vamos a poner los cardamomos. Y la que se ve ahí es mi cuñada. No sabe que estoy grabando video. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por verme, chicas. Hasta luego. ¡Os quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!